Que no andas sola, ya me he traficado Que tienes un nuevo querer Y que no es lo mismo, que es solo capricho Que no comprende tu querer Y que no te ha salido bien Te he dejado así por él Te he gustado de mi querer Pero cuando bailas de la mano Todo es distraño que se viste a conocerte Basta recordar esos momentos que pasan Y que todavía te duele Te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí Recordarás que te amo Rebucha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!